Yo se le voy a dar en mano a Marcos y le voy a explicar cuando vayamos a la camioneta. Y después si querés le acercamos a Cecilia. Ningún problema, ningún problema. Las puertas del municipio siempre están abiertas. Queremos una foto de la entrega del petitorio o una grabación. A ver, lo que le pedimos a Marcos Peña es que ponga en práctica el tema del diálogo. Queremos que dialoguen. Este gobierno dialoga. Queremos que dialoguen con los docentes. Con la policía en el medio. No podemos, es difícil. No voy a entrar en una discusión policial. Bueno, bueno. El policía o compañero ha dicho no se dice. No, no. A ver, no vino a eso. No vino a esa actividad. No vino a dialogar por los docentes. Pero era un segundo para entregarle el mano. No vamos a ir a donde estén todos los funcionarios. Es lógico la lucha. No digo que no sea lógico. Lo que digo es que no soy yo el que decide. A ver, quiero que entiendan. No, yo no decido sobre la agenda de Marcos. No, eso está claro. No puedo obligarlo a él a que nos atienda. No, no, no. A ver, eso está claro. Sí, o sea, mi mejor predisposición que el asesino me pidió es ascender a los muchachos. Un funcionario público va a una localidad, no mira lo que está pasando en la realidad. Entonces desconocemos, ponemos la policía en el medio y negamos la realidad. No, no creo que sea así. No creo que negamos la realidad. No, no creo que sea así. Nosotros queremos que esto llegue a él. A él. No, no creo que sea así. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.